Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que estén de lo mejor. Gracias por estar nuevamente aquí acompañándome y el día de hoy voy a iniciar con algunos saludos que tienen mucho que no envío. El primero de ellos es para Chihuahua Espía, Oscarín Ramos, José de la Gustavo Madero, mejor conocido como Chucho, para Mitocayo Osvaldo Flores con mucho cariño, también para Tonatiuh Verónica Camacho, Luis Frías, Emilio García, Raúl Torres, José Nieto, Alberto Escobar, Nicolás Acevedo, Leonel Ejna y Eduardo López. Disfruten mucho de este video, comenzamos. Justamente este mes de febrero 2021, el operativo Carrusel cumple 5 años de operar con éxito en la Ciudad de México. El objetivo es evitar la ocurrencia de hechos de tránsito, ocasionados por conducir exceso de velocidad, esto mediante un patrullaje a cargo de la policía de tránsito que regula la velocidad permitida en las vías primarias, en un horario de 22 a 6 horas del día siguiente. Se apuró el Mini Cooper, eh. Justo alcanzó a pasar antes de los... de los de tránsito. El operativo Carrusel es bueno, no estoy en contra de que se haga, pero esta vía es de 80 kilómetros por hora, venimos a 34. Yo creo que lo correcto sería que viniéramos tal vez 60, 70, pero 30 kilómetros por hora. Señores oficiales, no exageren. Ok. Estamos justo ahora en la autopista México-Cuernavaca, dirección a Ciudad de México, a la altura de Cuajomulco. En este accidente se había involucrado este camión blanco, que vean cómo tiene dañada la defensa y el faro, siendo que ahí fue el primer contacto de la camioneta negra. Después el segundo contacto fue en este camellón, en esa guarnición, el cual al pegar ahí lo proyectó hacia el lado derecho contra la barra de contención y la zanja. Este retorno está prohibido, es solo para unidades de emergencia. Vean ahí la camioneta negra accidentada, un golpe fuerte, esperemos que todos estén bien. Guardia Nacional, pues apoyando aquí a las personas y agilizar el tránsito. Este retorno es solo para emergencias y está debidamente señalizado, pero varios conductores insisten en dar vuelta en U en este punto. Estamos justo en la zona de Cuajomulco y, por cierto, se come muy bien aquí. Prefiero Cuajomulco a Tres Maríes. Queriendo justificarlo al ciclista, queriendo justificar a este ciclista es porque es Tlalpan y por la lateral no tiene paso directo, paso derecho. Entonces, por eso está tomando este desnivel y debería de salirse en la próxima salida. Pero ahí va. Vamos a ver si sí se sale. Tratando de justificar el por qué está aquí adentro, en los carriles centrales. No trae luz, no trae algo que lo... ¿Qué pasó? ¿Se cansó? Ah, no. Que hay un auto ahí, trata de rebasarlo por la orillita. Pero vean. Es peligroso. De por sí aquí los carriles son sumamente estrechos. No, no tiene espacio. No tiene espacio el chavo para poderse... Vamos a ver si se sale. Me voy a pasar de este lado. A ver si se sale. Aquí puede ya salirse fácilmente por esta área del camellón, pero no. Sigue aquí. Sin una luz, sin nada. Record video. Siempre me encuentro aquí estos ciclistas en viaducto. Siempre. sin luces, con una bicicletita de ir a las tortillas. Va como... Bueno, mira ya ni decirles nada porque la gente luego es tan agresiva. Y ahora observen a este ciclista que sale justo delante de ese camión que está ahí estacionado, que lo hace sin ninguna precaución. Observen. Tuve que moverme del lado izquierdo para poder darle espacio. Él pudo bien subir a la banqueta o simplemente fijarse que no viniera un auto para poder pasar, pero decidió hacer la acción más peligrosa. Mucho cuidado, amigos ciclistas, por favor. Ok. Si te tienen que preguntar. Aclarar. Ah, chinga. ¿Me pegó? No, ¿verdad? No, me pegó. No, no sé que creo que no. O a dónde pegué, si oyó, ¿no? Como un golpecito, ¿no? ¿A dónde fue? No, pues no hubiera pegado primero en el espejo. Pero acá, de este lado, ¿no? No, no. Cuidado, accidente reportado más adelante. Aquí está el accidente. No, pues sí estuvo fatal. Record video. Seguramente se equivocó y lo que quería hacer era tomar la lateral, pero vean la manera en que se frena y sin poner las intermitentes ni nada. Los de la suburbana, ¿eran los focos normales? Es que tú también, güey. Y Claudia me manda mensaje hoy. Oye, dijo este. Azul claro, azul más oscuro y blanco. Ay, 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 ay. Para variar. Para variar. Ya no estaba en internet en China. Censuraron su trabajo y censuraron la palabra pandemia en un chingo de lugares. Y muchos doctores chinos usaban WeChat. Ya le pegó a la Q5. Sí, le alcanzó a dar un lleguecito. Vamos a ver. Sí se notó. Al parecer, sí, el del vento ni se bajó, ni se inmutó siquiera. Ay, bajen a ver su golpe. A 100 huercos. Literalmente, regalando 100 cervezas puedes crear una empresa. Sí, yo estoy de acuerdo que te genera muchísimo más pagar las 100. Como un Mustang. Y con esos llantos a anchos y todo, ¿eh? Sí. Sí. Están muy bien. ¿Eh? 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 por favor ¡Ahhh! ¿Qué es un rosa? ¿Lisa? ¡Suru! ¡Suru! Pero qué tal ruge ¿No se les indulta esto? ¿Cuándo lo inauguran? Ese es de allá adelante Hasta el hombre sacó, Marín Ese es de allá adelante Intentó alcanzar a pasar Pero se arrepintió Obviamente ya estaba el alto Vean aquellos dos autos que también se quedaron ahí en el camellón Pero este, pues sí se quedó estorbando Todo el paso peatonal Las personas tuvieron que Esquivarlo Pero bueno, así hay muchos Pasa a diario Si ves que ya no alcanzas a pasar Pues mejor espérate, de cualquier forma es una avenida Muy ancha, o sea no vas a llegar hasta el otro lado Espléndidamente Espléndidamente, sí, te llevo ahí algunos comentarios, reflexiones y buenas noticias Sí Sí, yo estaría donde tú me digas, claro Una semana más es 8 y otra semana más es 15 Bueno, así es que el día 15 Ya, segundo Uy, por poco chocan Ajá El día 15, ¿qué? Según yo va a estar más tranquila Record video Uy, 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 uy Ay, amigo Ni la direccional siquiera Record video Start recording emergency video Aparte Aparte Adep noche Alguien Adepto ¿No? No se puede de? Algo Tiempo Al same No se puede bela Ya tal 150 metros encuentres un anuncio espectacular es demasiada contaminación visual y demasiada distracción para los que conducimos sobre esta autopista esto debe estar regulado no puede seguir así pero bueno la verdad es de que también sabemos que esta autopista la mayor parte del tiempo se encuentra en obras reparaciones mantenimiento y esas obras no están debidamente señaladas no están debidamente abanderadas eso también es un factor de riesgo para los que conducimos aquí cuidado accidente reportado más adelante es muy importante activar las intermitentes inmediatamente para avisar a los conductores que vienen atrás de ti que deben disminuir su velocidad si no puedes ayudar mejor retírate no estorbes no 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Estás bien? Ahorita le aviso a la patrulla. No, 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 se estrelló, perdió el control. Sí, 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 se veía bien chavito. En estos casos lo mejor es moverte de lugar con precaución, ya que recuerden que los trailers que traemos detrás no tienen la misma potencia de frenado y en segundos podemos formar parte del mismo accidente. venía con ellos porque mira traen puras camionetas y son chavos ya viste es que parecía que cada uno traía una cafetilla parecía que venía a la feria se pone aquí en el ecocentro los domingos la feria de coches de venta de los de segunda mano ándale entonces a lo mejor si van para allá tiene pinta de que van para eso cada uno en el coche eso aquí en el ecocentro gracias por haber llegado al final del video si tienes dudas en que cámaras utilizo para grabar desde mi canal entra a listas de reproducción y ahí te dejé varios videos que pueden resolver algunas de tus dudas cuídense mucho que estén muy bien nos vemos pronto